Hola, ¿qué tal? Hola, soy André Guzmán, el profesor del curso Java EE y Frameworks. En este video vamos a ver un ejemplo de Strats 2 con un completo sistema para modificar el registro, agregar y eliminar. Y por supuesto, el listar. Y vamos a partir de una base, de una base proyecto que ya está funcionando. Con la estructura de base de Strats. Entonces, vamos a partir con una clase pre-desarrollada. Aquí tenemos el controlador, el listado controller, un controlador de Strats que hereda de ActionSupport. Va a tener un atributo, una lista de productos que vamos a administrar. Por supuesto, un título y el método execute, que es el método que implementamos para manejar el request o la petición. Por supuesto, vamos a hacer uso de un DAO implementado con Ivernet, que está en el package models.dao. En la interfaz que hemos estado utilizando, para listar, para buscar por ID, guardar y eliminar. Y el producto dado implementado. Entonces, tenemos el listar, que retorna una lista. Por lo tanto, con GetSession obtenemos la sesión de Ivernet para cada cliente y request. Ejecutamos el FromProducto. El FromProducto hace referencia a traer todos los objetos productos de la clase Producto, que están mapeadas a la tabla Productos. En la clase Entity. Acá realizamos la clase Entity, que está anotada y está mapeada a la tabla Productos de nuestro base de datos. Con el ID, con los Columns y con todo lo que hemos visto en el módulo anterior, en Ivernet. Y lo mismo en el DAO, no hay nada nuevo. Acá tenemos que buscar por ID, con Get obtenemos un producto en particular. Podemos usar el JET o LOAD. Es referencia entre el JET, que el JET obtiene la instancia real. Mientras que el LOAD obtiene solamente un proxy. Lo que permite, la ventaja del JET, que permite cerrar la sesión. Mientras que con LOAD no podemos cerrar la sesión antes de utilizar el objeto. Si no, tiene que ser después. Primero se utiliza el objeto, capturado en el LOAD y después cerramos. De todas formas, es mejor usar el JET, ya que nos permite esa flexibilidad de poder prescindir. Es decir, no exige que la sesión esté cerrada. El método guardar y el método eliminar. Queda bastante simple. Manejamos transacción, delete o save or update. Y guardamos el objeto y acá se elimina. En realidad, finalmente se cierra la comisión. En realidad, nada nuevo. Lo mismo con el controlador. Ahí tenemos el atributo para productos, el título, la instancia del dado. Obtenemos el listado, se lo pasamos al atributo y retornamos su ses. Entonces, por lo tanto, va a cargar la vista que está configurada en el strat.xml. Acá, en default package, está la configuración de strat y dvn. Se ve, entonces, aquí tenemos la acción listado, que está mapeada a la clase controllers.listadoControllers. Y carga la vista listado, que está en el webinf. Entonces, en el webinfViews, ahí tenemos la vista. Utilizamos la etiqueta, el taglib de strat, con property, invocamos el título y se imprime. Y lo mismo con el h3, para poder mostrar el título en el cuerpo de la página web, en el navegador. Creamos una URL que apunta hacia la acción form, que todavía no hemos creado. Ahí vamos a empezar a armar este cuento. Una tabla con sus filas. Y cada fila va a estar más asociada a una columna. Entonces, con iterator, que también lo vimos, vamos a iterar, o un loop, es como un forEach, por cada elemento en la lista. Y le vamos a invocar los atributos al objeto de la lista, es decir, al objeto producto. El ID, nombre, precio, cantidad. Vamos a tener una URL de editar, que le pasamos al ID. Y vamos a tener una URL de eliminar, que también le pasamos al ID. Porque vamos a editar y vamos a eliminar, pero por el ID del producto, que es la llave. Entonces, después la página para editar, el controlador, capturamos ID y vamos a buscar el producto por el ID. Lo retornamos, se elimina o se modifica. Ok. Y por supuesto, están todas las librerías de Ivernet y las librerías también de Start. Estas las agregamos en Property, en librería, ahí se pueden agregar. Entonces, por supuesto, acá lo que hicimos fue agregar Ivernet a la librería del repositorio que contiene NetBeans. Entonces, por acá está Ivernet.jpa, que es para que acepte las anotaciones. Y también agregamos los YAR, ¿no es cierto?, en forma externa, del adjunto Strat2Lib, ¿no es cierto?, que se entrega en el módulo de Strat, en este módulo como descarga. Entonces, acá lo que hicimos fue seleccionar todos y abrir, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a omitir porque ya están agregados, pero en el fondo es el paso. Para agregar la librería. Y OK. Si ejecutamos el proyecto, nos va a cargar el listado. Entonces, va a levantar GlassFitch y también va a levantar el apaseado, el servicio de JavaDB. Entonces, ahora, la idea es completar este ejemplo para que podamos agregar un formulario para poder agregar unos productos. Y también, a su vez, modificar unos productos. Y también poder eliminar productos de la base de datos. Es decir, tener un completo mantenedor de productos con Strat. Ahí está levantando. Ahí está leyendo el Strat.xml, creando la aplicación web. Y haciendo el deploy. Por lo tanto, ahora, no debería lanzar el navegador. Y ya está. Entonces, la idea ahora, es que aparte del listado, es manejar las distintas operaciones. Por ejemplo, si hacemos clic en crear producto, la idea es tener implementado esa acción. Lo mismo en editar. En ambos casos, se debe ir al formulario, al form. Por lo tanto, hay que crear la implementación para el formulario. Lo primero que vamos a hacer es copiar la acción. La vamos a pegar. Y la vamos a llamar acá, form. Y podría estar mapeada a form controller. A otro controlador de Strat. O bien, podría ser al mismo controlador. Al mismo controlador. Y le podríamos incluso cambiar el nombre. Y podríamos tener un solo controlador que maneje todas las operaciones de producto. Entonces, podríamos tener un controlador multiacción. El cambio que habría que agregar, sería agregar el método. Entonces acá, el método listar. Y acá vamos a tener el método form. Para el formulario. Y el controlador, sería el mismo. Entonces lo que vamos a hacer, para que sea un nombre más genérico, es renombrar. Y poner como producto, controles. Y lo mismo acá, producto controles. Por lo tanto, eso implica que hay que hacer un rename. Un rename al controlador. Entonces acá vamos a, con refactor, rename. Le vamos a cambiar el nombre a producto. Producto controles. Ok, refactor. Y perfecto. Entonces ahora, a través del método, yo le indico que esta acción va a estar mapeada a un método en particular. A un método action dentro del controlador de extract. Entonces por lo tanto, nos vamos a ir a producto, controller. Y en vez de execute, va a ser listar. Obviamente va a eliminar el override. Porque este es un método ya más específico nuestro. Que va a reemplazar al execute, que es por defecto en extract. Entonces guardamos. Y debería funcionar de forma transparente. Entonces esperamos que termine de cargar. Ahora. Actualizamos. No. Todavía no ha cargado. Ahí está. Ahí sí. Ahí debería funcionar. A ver. Actualizamos. Ahí se muero un poco porque tuvo que leer la nueva configuración del extract.qml. Y del renombre. Fijan. Ahora funciona. A través del producto controller. ¿No es cierto? Y a través del método listar. Entonces ahora vamos a tener el método form. Entonces le cambiamos a listar. Le cambiamos a form. Formulario. ¿Y qué va a retornar? Bueno. Un suceso. Un suceso. Entonces ahora la idea. Es tener el formulario. Ya tenemos controlador. Con el método form. Que está mapeado. Con el nombre form. En la acción. Que tiene una relación directa con la URL. Por lo tanto hacemos clic en catálogo. Es large form. Va a ejecutar. El método form del producto controller. Y la vista va a ser form. Entonces lo que vamos a crear ahora. Un. La vista. Entonces vamos a web page. Web inf. Perdón. New. JCP. Form. Y. Finalizar. Entonces acá vamos a tener. La etiqueta. Vamos a copiar la etiqueta. El taglib. Del listado. Porque se llama rápido. Ok. Y acá vamos a tener. El título. Ok. Entonces nos vamos a ir al. El. El título. Y también acá. Un h. Un h3. Para que. Muestre. El título. Ok. Y acá vamos a tener. El form. Entonces el form. Es a través de la etiqueta. De formulario. De. De extract. Entonces. Form. Es a través de cierra. Form. Va a tener. Los atributos. Los que me interesa. El método post. Y. El. Se va a ir a. Form. Perdón. A guardar. Cuando se envíe. El. Formulario. Cuando se envíe. El formulario. El formulario. Se va a enviar. Hacia la acción. Guardar. De. De extract. Entonces. Obviamente. Acá. Vamos a tener. Posteriormente. Un action. Un nuevo action. Incluso. Lo podríamos. Bueno. Después lo dejamos. Y. Lo dejamos armado. Pero vamos a tener acá. Un action. Guardar. Con el método. Guardar. Y apunta. A un controlador. Y en vez de cargar una vista. Va a cargar. Una. Redirección. Es decir. Guarda. Y redirige. Hacia el listado. No hay vista. Solamente. Redirige. Acá vamos a tener. El. Un. Un. Un file text. Un text file. Perdón. Text file. Un text file. Perfecto. Y ese text file. Va a tener. Atributo. Ejemplo. En name. A. A donde. Va a estar mapeado. Ese. Campo. Y va a estar mapeado. Hacia. Un atributo. Hay que hacer. Un objeto. De clase controlador. Que objeto. Bueno. Producto. Por ejemplo. Producto. Punto. Nombre. Producto. Punto. Precio. Producto. Punto. Nombre. ¿Cierto? Tenemos. Un. Label. Que es el. Texto. Que va a ir. En el. Formulario. Ejemplo. Nombre. Que es para. Nombre. Producto. Precio. Lo mismo. Para el. Precio. Para la. Cantidad. Tengo. Precio. Cantidad. Que más. Veamos que. Entonces tenemos. Nombre. Precio. Cantidad. Cantidad. Y eso sería. Y. Por supuesto. Vamos a tener. Un. Botón. Botón. Entonces. Acá. Va a ser. Un. Submit. Un. Submit. Con. El. Nombre. Eh. Botón. En. Vez. De. Label. Es. Value. Eh. Guardar. Guardar. Y. Este. Y. Tenemos. Listo. El. Formulario. Bastante. Simple. Después. Vamos. En. Detalle. Al. Nombre. Y. Como. Y. Como. Está. Mapeado. Formulario. Un. Atributo. Producto. De. Controler. Entonces. Actualizamos. Acá. Veamos. Cambios. Veamos. Qué pasa. Si me voy. Al. Formulario. Por supuesto. Como. Está. Mapeado. Form. Está. Mapeado. Al método. Y. Va a retornar. Suces. Lo que va a cargar. En la vista. Formulario. Que lo tengo. Implementar. Acá. Con. Si hacemos click. Ya está cargando algo. Y. Debería aparecer. El. Formulario. Bingo. Del formulario. Lo que faltaría. Un título. Entonces. Ahora. La idea. Es. Agregar el título. Entonces. Copiamos. Y. Como es un atributo. Simplemente. Le cambiamos. Acá. El nombre. Crear. Crear. Producto. Y. Listo. Crear Producto. Actualizar. Crear Producto. Ahí tenemos. Formulario. Bueno. Y si nos vamos a editar. También aparece el formulario. Y pasamos al ID. El tema es que. Es que. Todavía. No nos trae. Los datos. Y nosotros esperamos que si ponemos editar. Nos parece que acá. Es Sony. Es Sony. Cámara digital. Con el precio y la cantidad. Con sus parodes. Pero eso. Hay que manejarlo en el controlador. ¿Cierto? Por lo tanto. Ir a buscar. A la base de datos. Entonces. Acá. Primero. Hay que recibir. El atributo ID. Recordemos que. En. Estad. Los parámetros. Que se reciben. En la petición. Corresponden. Atributo. En la clase. De trat. Y para que se puedan. Asignar. Requiere el método. Entonces. Por lo tanto. Acá vamos a tener. El. El método. Set. Insetar código. Generar. Setter. Del ID. Ok. Y. Tenemos. El set. Perfecto. Entonces. Ya contamos. Con el ID. Y. Tenemos. Método. Set. Por lo tanto. Acá. Preguntamos. Si el ID. Viene. Si viene. Va a buscar. El producto. Lo hace datos. Si no. Muestra un producto. Vacío. Vámonos. Al. Vámonos. Vámonos. A la pregunta. Entonces. Vamos a tener. Primero. Bueno. Un producto. Igual. Nud. Acá. Lo. Acá. Lo. Estamos. Acá. Lo. Lo estamos. Definiendo. Acá. If. Acá. Paso. Paso. Si. El ID. Es. Que. Cero. Entonces. Productos. Producto. Es. Igual. A. Bueno. Al DAO. Do. Dao. Y. Lo. 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 Lo equipar. Entonces. Dao. Punto. Buscar. Por ahí. de lo contrario el producto es igual a new producto es decir, un producto un producto vacío sin dato ok, y ahí está ahora tenemos dos cosas que resolver primero el dado se está repitiendo acá y acá como se está repitiendo en más de un método sería factible dejarlo como atributo de la clase entonces lo dejamos como un atributo e privado queremos la instancia y de esta forma queda disponible para cualquier método y estamos reutilizando ahora el producto si lo queremos pasar a la vista nuevamente tiene que ser un atributo implementado por el método get get es para pasar parámetros a la vista y set son los parámetros que vienen desde el usuario del request entonces acá entonces acá el producto lo cortamos y lo dejamos como un atributo por tanto por lo tanto y por defecto por defecto hace nulo así que eso se puede emitir ok entonces acá ya estamos haciendo referencia al atributo entonces el atributo va a ser de la base de datos si la id viene si no va a ser un producto vacío ok y implementamos el método get producto para poder pasárselo a la vista ¿no es cierto? porque la idea es que acá en la vista puede invocar el producto punto nombre para poder mostrar el nombre del producto punto precio y así con cada uno de ellos entonces acá vamos a tener el get producto entonces insertamos código get get producto ok get producto y guardamos bien con eso ya en el en el formulario lo podemos modificar entonces acá sería evalue acepto y para poder acceder en un text file a un atributo del controlador hay que usar el signo porcentaje y la llave para poder diferenciar de lo que es un aviale de un de un literal o un texto estático entonces sería producto punto nombre producto punto precio producto punto cantidad guardamos esperamos que se actualice en la vista ok entonces ahora actualizamos acá y debería traer el el registro ahí está se fijan le pasamos el ID 2 y lo que hace es traer el producto con ese ID por lo tanto trae Sony Cámara con el precio y la cantidad ok podríamos agregar una URL al formulario para volver atrás entonces lo que vamos a hacer es simplemente es copiar la URL que tenemos en el listado y la pegamos en el formulario obviamente la vamos a modificar esto es lo que dice más rápido acción listado que para regresar acá listado URL y acá listado URL y acá le ponemos volver simplemente para dar un poquito más de navegación al asunto entonces acá crear y tenemos volver ¿no es cierto? y acá tenemos ejemplo de editar el Panasonic y aparecen los datos volver entonces crear y acá tenemos para crear un nuevo producto fíjense que como acá le pasamos en el controlador un producto nuevo lo que hace es mostrar los datos por defecto que sería el precio y la cantidad en cero y eso es lo que está mostrando precio y la cantidad en cero que son los datos por defecto eso se puede modificar podríamos hacer que no muestre nada y cómo se podría hacer eso acá preguntando preguntamos si esto es igual a cero si es igual a cero y si es igual a cero entregamos un strip acá vamos a cambiar por comillas simple para que no se para que no no toquen las comillas o también se pueden escapar dos puntos es si no producto punto precio y acá sería lo mismo en la cantidad entonces cantidad es igual a cero acá ponemos comillas simple para que no entre en el conflicto la doble comilla del value con la doble comilla de Java y ponemos acá si no la cantidad entonces si es cero un strip vacío por lo tanto no muestra nada y al contrario muestra la cantidad o el precio según corresponda entonces actualizamos bingo ahí está fíjense entonces editar los valores y crear vacío y volver estamos bastante bien ahora lo que faltaría es si ponemos acá en realidad guardar es si vaya a la acción guardar y no aparezca este error sino que realmente exista esta acción y esté mapeada y eso es lo que nos faltaría entonces ahora vamos a cambiar acá a modificar el el extract.xml para agregar acá el guardar es el mismo método guardar guardar he mapeado al controlador y el resultado cambia le diré que acá el tipo sea action redirect es decir que perdón al revés es redirect action es redirect action la r con minúscula y la a con mayúscula redirect action redirect action y va a redirigir hacia la acción listada es como si fuera de hecho es un send redirect si lo transformamos a código java en el en el response esto sería un response punto send redirect que es para redirigir hacia otra acción otra url acá entonces a redirigir a catálogo listado una vez que guarde ya que no tiene sentido tener una vista que diga ok el producto ha sido guardado sino que es mejor que guarde y redirija y en el listado aparezca un nuevo producto guardado entonces acá vamos a tener el método esto que va a retornar un suces y le vamos a llamar guardar entonces que va a hacer bueno va a guardar el objeto producto producto completo completo pero si nos fijamos en el formulario ya tenemos la implementación avanzada es decir que cuando se envía el formulario va a llevar el valor al atributo producto y ya lo tenemos en el controlador producto es un atributo y dentro del producto va a almacenar el valor en el atributo nombre y lo mismo con el precio y la cantidad entonces aquí estamos mapiando que el valor del campo del text file se vaya al atributo producto de controlador de extract y a su vez quede guardado en el atributo cantidad de producto precio de producto y nombre de producto por lo tanto en el fondo mapea el objeto completo completo y todos los valores formularios se llevan en forma directa al objeto por lo tanto es un objeto de negocio que se transfiere a través del request desde el formulario hacia el controlador y luego el controlador lo vamos a tener con todos sus datos y simplemente lo persistimos en la base de datos lo que si como se envía como parámetro hay que tener el set el set producto acá tenemos el set pero también falta el set entonces acá insertamos código set producto recordemos que set es para asignar al controlador valores que vienen o datos que vienen en la petición datos parámetros que en este caso el formulario completo con el producto y set para pasar a la vista entonces set es cuando se envía el formulario a controlador y set es cuando se envía el producto hacia la vista cuando se carga el formulario acá ejemplo en el editar es más es más visible por lo tanto el objeto producto se convierte en en dos direcciones desde y hacia desde el formulario hacia controlador y desde el controlador hacia el formulario para mostrar los datos acá y acá se envía de regreso porque se puede guardar entonces guardar simplemente usamos el dado punto guardar que guarda el producto el producto ya lo tenemos está todo está todo en forma automática y si fijan que los métodos de acciones el guardar el form el listar son súper simples pocas líneas pocas líneas de código y esa es la esencia de un framework es poder optimizar los métodos entre menos líneas que tenga mejor es como es como medir el peso de un avión entre menos peso que tenga un avión hay menos probabilidades de que el avión se caiga entre menos líneas de código tiene un sistema hay menos probabilidades de que el sistema se caiga y ocurran errores y por eso lo ideal es usar frameworks ya sea abstract o spring u otro porque facilitan la vida y ahorra tiempo en la codificación queda todo mucho más limpio y todo mucho más ordenado y más simple solamente se enfoca a lo que es lógica de negocio nada más a solucionar el problema entonces ahora un concepto que está listo ya está implementado el guardar en el controlador el guardar todo ya podríamos pensar en crear un nuevo producto ejemplo vamos a crear un producto ejemplo ejemplo que va a costar 5 cantidad 1 guardar producto ejemplo 5 cantidad 1 y podríamos modificar producto ejemplo 2 precio 10 cantidad 2 guardar fija y acá lo duplicó ¿por qué? porque falta manejar el ID falta manejar la llave la llave el ID me indica si guardamos o modificamos pero no se preocupen que es bastante simple en el formulario basta que agreguemos el ID en forma escondida es decir un hidden aquí tenemos un hidden concepto el name id y el value por lo tanto obviamente cuando se vea un nuevo producto va a traer el ID cero y cuando se envíe el producto el ID va a ir en cero por lo tanto Ethernet en el método save or update va a preguntar si el ID viene entonces si el ID no viene es cero va a ser un insert pero si es mayor que cero va a ser un update y lo maneja de forma automática entonces ahora que tenemos esa bandera o esa llave que me dice si inserta o actualiza estamos listos entonces acá volvemos a modificar el ejemplo 2 le ponemos editar editar ver código fuente y aparece ahí el hidden con el producto ID valor 8 por lo tanto va a tener un valor entonces le ponemos ejemplo 3 precios 15 cantidad 3 y lo que hace ahora es modificar fija ya no lo creó como un producto sino simplemente lo modificó entonces ahora vamos a volver acá como estaba antes a 5 y acá 1 guardar y este le ponemos ejemplo 2 ejemplo 2 cantidad 3 fija ejemplo 2 cantidad 3 y está funcionando está perfecto ahora que tenemos el el guardar un momento bueno y si fijan que tanto como el editar como el crear en ambos el título aparece lo mismo y la idea que diga editar producto y el otro sea crear eso es simple basta con cambiar acá el título el título lo ponemos acá por defecto como crear pero si en mayor lo modificamos entonces acá sería editar y listo podemos ordenar guardamos vamos a hacer el cambio en el deploy esperamos que termine de actualizar el servidor y nos vamos al editar y veamos que sucede perfecto perfecto editar volver y crear crear perfecto y también podríamos aprovechar eso mismo para el botón en vez de value hay que diga guardar cromastática le ponemos el título simplemente acá le ponemos en el value en el value le ponemos acá el título entonces acá sería título fíjense porcentaje título y lo que hace es invocar el título del del controlador el atributo editar 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 crear crear perfecto que nos faltaría el eliminar fíjense porque actualmente si ponemos eliminar nos pregunta está seguro le ponemos cancelar o le ponemos aceptar y acá nos tiene un error porque no está implementado y es lo que vamos a hacer ahora ahora ¿por qué pregunta eso? si está seguro lo hace a través de un onclick de un javascript return confirm está seguro incluso le ponemos el nombre del producto está seguro que desea eliminar el property valor nombre guardamos eso como actualizamos y eliminar esto es eliminar producto ejemplo queda mucho mejor cancelamos y nos vamos a implementar entonces ahora extra 2 acá ponemos guardar en vez de guardar le ponemos eliminar eliminar va al mismo controlador y también redirige al listado porque elimina y redirige similar al guardar nos vamos a producto controller copiamos el guardar lo pegamos le ponemos acá eliminar y en vez de guardar es eliminar eliminar y le pasamos el producto pero si fijan que el eliminar está pasando el parámetro el otro id entonces lo que podemos hacer es pasar el id al producto y darle lo eliminamos entonces el producto el producto hay dos formas esa una o la otra que sería mejor en mapear una forma directa en vez de que que se que en vez que sea producto punto id entonces lo que hacer es crear el producto con el atributo id que se está pasando entonces va a mapear el valor que le pasamos a la rule lo va a mapear a la clase producto y a la id de ese producto a través del request y con eso estamos aquí así que eso sería simplemente porque el producto ya está ya está como atributo tiene el id tenemos el set del producto el set entonces por lo tanto simplemente al poner eliminar va a enviar ahí la url acepto le ponemos aceptar y lo va a eliminar y va a redirigir lo borro ahora eliminamos producto 8 le ponemos eliminar y aceptar eliminado fíjense bueno espero que este ejemplo haya sido de utilidad para entender como funciona mejor strat y como implementar un un crud un modelo crud que es crear actualizar actualizar y eliminar un registro de la seato en forma simple y sencilla y con poco código implementado con strat ahora vamos a ver en forma rápida ¿no es cierto? como validar el formulario porque si nos vamos a crear y enviamos va a guardar un producto vacío y no es la idea la idea es que valide y pregunte bien antes de enviar y hay un API en strat que es bastante simple es crear un iqml ¿no es cierto? crear un iqml que tenga el mismo nombre del controlador y se guarda en el mismo lugar entonces nos vamos a la página del apache el framework strat strat.pache.org el action 2 y nos vamos a ir a buscar la definición del iqml para validar entonces validación ejemplos validación básica entonces acá nos nos entrega una pauta a seguir ¿no es cierto? de cómo tiene que ser el iqml y también cuáles son los pasos o los puntos importantes que hay que tener en cuenta como por ejemplo crear el formulario la vista que ya la tenemos crear una clase de acción que ya la tenemos crear un iqml el iqml tiene que tener el mismo nombre que la clase el action el action support y en caso de que sea una multiacción es decir con varios métodos se separa con un guión el nombre del método el cual se va a validar y finaliza con el prefijo validation .qml y tiene la siguiente estructura por lo tanto nuestra clase controladora se llama producto controller ¿no es cierto? se deja en el mismo lugar que en la en la misma ubicación que en la clase controladora entonces en el package controller producto controller new otro y nos vamos a xml 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 documento siguiente le ponemos nombre producto controller guión el nombre del método que valía guardar en guardar es donde se valía ahí estamos de acuerdo porque ahí es donde se envía el formulario entonces cuando se envía en el método guardar ahí tiene que valiar por lo tanto strad a través de este xml va a ejecutar un interceptor cosa que antes de ejecutar el método guardar va a validar si falla va a retornar hacia una vista esa vista es la que vamos a definir después lo lógico que sea la vista form el formulario y validation ¿no es cierto? entonces acá validation punto xml siguiente finalizar entonces acá tenemos el xml producto controller guión guardar validation ¿no es cierto? con la estructura entonces le vamos a agregar el doctype entonces acá copiamos el doctype ¿no es cierto? del validador copiamos después la etiqueta validators y los campos entonces abajo acá después enter y acá validators ¿no? entonces primero lo que vamos a validar va a ser el formulario vamos a validar el producto punto nombre entonces el producto punto nombre requerido string un require string el requerido string validar que el string sea distinto nulo y con un largo mayor a cero entonces el nombre es requerido ¿no? y también el precio entonces el precio el precio va a ser del tipo entero y le ponemos solamente un mínimo que sea mínimo uno mínimo uno entonces porque va a manejar un mínimo y un máximo entonces ese mínimo máximo que nos sirve por ejemplo para la edad que la edad tiene que ser entre 13 y 19 años está como se especifica acá pero acá solamente el mínimo entonces simplemente le vamos a decir que el precio no puede ser vacío el precio requerido y lo mismo con la cantidad entonces copiamos y pegamos con la cantidad cantidad la cantidad la cantidad es requerida la cantidad requerida y ahí está eso es todo entonces acá tenemos las reglas bueno y podríamos incursionar un poco en el manual y ver todos los tipos hay requerido que son para objetos que sea distinto o nulo requerido string que es distinto o nulo y medio a cero para enteros primitivos long short doble para fechas para expresiones ¿no es cierto? para correo url para expresiones regulares para un string ¿no es cierto? es decir que un string sea mayor a cierta cantidad de caracteres y también podríamos implementar a través de la interfaz de Alligator nuestra propia clase pero en términos simples y prácticos están la gran mayoría de los tipos de datos y de los objetos más importantes incluidos para la validación guardamos tenemos el tenemos el bueno sigamos viendo el manual y también bueno y ya tenemos el XML y nos faltaría indicar en caso de falla cuál es la vista que vamos a ejecutar para poder corregir y mostrar los mensajes de error entonces es a través del input eso está definido y automatizado en extract cada que falla por lo tanto en el controlador antes de ejecutar y guardar valida y si falla va a retornar un input en vez de suces es un input entonces ahí le indicamos cuál es la vista que va a procesar y mostrar los errores para corregir entonces la idea es que sea el formulario entonces input va a cargar nuevamente el formulario y ahí de forma automática se van a mostrar los mensajes de error los mensajes de error y dónde se va a mostrar se va a mostrar al lado de cada uno de los campos entonces actualizamos y esto va a actualizar y va a volver a generar el proyecto entonces lo importante es tener el input que es para dónde va a retornar la vista en caso error es decir la validación en caso de error va a retornar un resultado de tipo input que hagamos formulario tener el el QML y bueno tener el formulario mismo con el método post con el controlador entonces ahora si nos vamos a listado actualizamos la primera vez que se van un poco más pero después ya rápido por el deploy creamos y funcionó perfecto si nos fijan ahí valió entonces como no no queramos nada otro producto acá el nombre requerido guardar el precio requerido faltó un título por defecto eso lo podríamos automatizar en el claro porque lo que pasa es que como nunca se ejecutó el guardar y nunca se asignó ningún título queda vacío ¿qué va a hacer? entonces la idea es en el get título automatizar eso entonces acá podemos preguntar if if esto es título título igual nul entonces le asignamos acá un título por ejemplo validando producto pero solamente si es nulo si no no es necesario y si no retorna el título entonces ahora actualizamos bueno ahí sí se tiene que volver a actualizar el el servidor ahí está ahí validando el producto entonces otro producto el precio 34 cantidad 5 4 o 5 ok y se envía ya está funcionando otro producto tanto tanto eliminar aceptar ok bueno eso es todo por por hoy espero que este video tutorial haya sido de gran utilidad y el código del ejemplo de este video también va a estar disponible para carga para que lo puedan tener y lo puedan estudiar con mayor profundidad cualquier duda que tengan la discutimos en el foro hasta luego que lo hará que lo hará que lo hará que lo hará Gracias.